Así es, efectivamente, en el caso del campeón Canapino que en este momento está ocupando precisamente la plaza que le corresponde, está sentado en el auto en la Recipenio. Tendrán 10 minutos para hacer este ensayo de reabastecimiento y cambio de piloto. Canapino, Lambiris, Castellano, Rossi, Nico Bonnelli, Trosset, Ledesma, Echevarría, Pesucci, 12, Mulet y Matías Nolesi. Ahora sí, Nicolás Neus, de vuelta contigo, dale Nico. Estamos bueno con Angelini, con Luquita Graz. ¿Qué tal? Buenas tardes. No mucho, la verdad que va muy bien, se ha adaptado muy rápido al auto. Así que bueno, estamos charlando un poquito de lo que es una carrera tan especial como esta, ¿no? De cuidar, de tener cuidado y demás. Y bueno, ahora en plena práctica de reabastecimiento, de cambio de piloto. Así que bueno, la verdad que contento de iniciar el fin de semana. Ahora vamos a hablar con Lucas, pero elegiste dos jóvenes, sí, para llevar adelante la competencia. ¿Por qué fue selección? Y sumamos también a Ricardo de Gumoy, que es el otro integrante del equipo. Bueno, la verdad, con Lucas se sumó este año. Ricky de Gumoy, partió con nosotros el año pasado. Y todos los chicos, con toda esta nueva generación de pilotos, se ha destacado en este tipo de carrera. La carrera hace dos años, el año pasado lo mismo aquí. Y bueno, creo que tiene un gran potencia. Realmente es un gran potencia para poder debutar, hacer su debut en el turismo carretera. Así que bueno, es una alegría para nosotros. Y bueno, la verdad que creo que tenemos la potencia en el fin de semana. Lucas, ayer te veíamos en la reunión de pilotos. Y la verdad que la cara que tenías estaba ascendido. En la reunión de pilotos ayer. Buenos días para vos. Ya vuelvo contigo, Nicolás, porque se entrecorta la emisión desde la zona de boxe. Por lo tanto, para poder prolíficamente comenzar estaba el Tati Juan Marcos Angelini, que tendrá a Lucas Granja y a Ricardo de Gumoy como sus compañeros. Es un caso de elección de pilotos por capacidad, pero que con una diferencia con el físico de Juan Marcos Angelini. Exactamente. Veremos quién está incómodo de los tres, porque la butaca Angelina necesita más atrás por su físico. Está mucho más alto que Ricardo y que Lucas Granja. Exactamente. Claro, así es. Así que tendrán que compensar de alguna manera si los petizos se estiran un poco o los larguiruchos se encogen. Veremos cómo hacen, en este caso, para ponerse de acuerdo. Ahí se iba el auto de Matías Rossi. Matías Rossi con Gastón Ferrante y con Federico Iribarne. Mientras el presidente de la CTC, lo veíamos allí, jugó más acá en el presente en los boxes. Bueno, viendo todo lo que está sucediendo en este momento. Recarga de combustible, en este caso, en el castellano Power Team. Nano Escalada. Ahora vos, David Nano. Con Mariano Altuna, que ustedes hoy lo veían por imágenes y hablaban del mono. Otra vez arriba de un TC mono, otra vez en el Galvez. Las sensaciones, extraña la categoría. Siempre estar corriendo y más en estas carreras especiales. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que sí, de vuelta muy contento de estar acá en una carrera tan importante como son los mil. Y en la categoría donde nos hizo conocido, ¿no? TC, donde tantos años estuve. Y ya el segundo año consecutivo que no puedo estar porque tiene presupuestaria. Pero bueno, siempre es lindo estar arriba de un auto, de un Chevrolet y bueno, acelerando. Así que... La pregunta siempre es la misma. ¿Cuándo volvés a ser titular? Y realmente es así. Cuando tenga el presupuesto, me encantaría. O sea, uno trabaja para eso, pero está cada vez más difícil. Pero siempre está dispuesto uno al volver. A ver, realmente tengo ganas y hay que trabajar. Los números hoy se nos han escapado a nosotros, muchos, pero trabajando, si aparece, sin duda que estaríamos. Carrera larga, carrera distinta. Ya la corriste el año pasado. Con más experiencia, van en busca de la victoria. Con más lucera y todo el equipo. La verdad que sí. Hay que elevar la vara del año pasado. Mejorar un tercer puesto, que no es nada poco. Y la idea este año, junto a Facundo, también de la Mota, apuntar a mejorar el tercer escalón del podio el año pasado. Así que creo que se está trabajando en base a los errores y a los aciertos del año pasado. Y creo yo que vamos a tener un gran domingo. La palabra de uno de los conocidos, que no está, pero que va a volver. Mariano Altuna. Así es. El año pasado, con el Manu Ucera, formando duplas, terminaron terceros en los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, el trío, se le agrega a Facundo de la Mota, el piloto sanjuanino. Pero la tarea, desde la posición del piloto, vea, ahí está la detención. Y en este momento, el auto de Mauricio Lambiris, en plena tarea, en pleno trabajo de recargar el combustible y cambio de piloto. Ese casco lo conozco, ese es el curino, me digan que no. Ahora, el volante hay que ponerlo en otro lado. Ustedes se fijaron cuando paró Arduzo, el volante tenía el gancho en el centro y no molestaba. Recién cuando lo pone Lambiris en ese lugar, que es el habitual, pero es el habitual cuando corre uno. Ahora, cuando hay cambio de piloto, el casco en ese lugar molesta. Claro, porque cuando corres solo, los tiempos son otros. Acá va a ser frenético a la hora de la recarga de combustible, a la hora del cambio de piloto. Por eso, bueno, pequeños detalles, señores. Omar Martínez ensayando el regreso al turismo carretera. Y, bueno, en este auto se va a producir otro hecho histórico. Sí, señor. La cuarta dama que va a manejar un TC en la historia de la categoría. Porque después de Delia Borges, de Dora María Beatriz Babio y de Marisa Panagopulo, después de 21 años y 9 meses, una dama va a manejar oficialmente un turismo carretera. Se llama Julia Valario y es de Marcos Juan. Exactamente. Y en este caso, junto a Camilo Echevarría y a Sebastián Abela, ahí está la señorita Valario. Porque veíamos recién un tema a tener en cuenta, es un detalle importante, es más que un detalle de color. Veíamos recién el auto de Camilo Echevarría con el display en rojo. Eso quiere decir que estaba el segundo piloto invitado, era Sebastián Abela el que estaba en ese momento. ¿Lo ven? En el caso de Canapino, la luz verde significa que es el titular. En este caso, Canapino y Agustín, aunque el caso me parece que tiene que cambiar ahora. Sí, tiene que cambiar. Tiene que cambiar la luz al salir de la zona de boxes. Exactamente. Cuando usted ve la luz verde, el piloto es el titular. Cuando ve el display en azul, es el primer invitado. El rojo es el segundo invitado. ¿Querés hacer pierdo? ¿Querés hacer brazos? Fíjate las mamaderas del auto de Castellano, los mecánicos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos. Una es de 5 galones, la otra es de 11. La de 5 galones para una carga de 19 litros. La de 11 galones para 42 litros. 42 litros de combustible, estamos hablando de cerca de 40 kilos de peso. Sí, prácticamente un kilo y un litro lo mismo. Sí, es 0,80 y pico la densidad, el peso específico, perdón, del combustible. Señores, el trabajo es intenso, vuelve la pista prácticamente a la par. Por delante se instala el auto de Nicolás Toroset. Nicolás Toroset va a tener de compañeros al pelado Agustín Herrera y Sebastián Salce. Ambos debutantes en este caso. Sí, sí. Ahí está. Claro. Eso es peligroso. La gran masacana, le pasó a Gastón y es algo que tienes que tener muchísimo cuidado. Sí, porque lo que está acostado es calle de boxe, eso es como pista. Y ya los veedores tomaron nota de esto, porque evidentemente la idea es hacerlo, como decíamos, con más tranquilidad, porque demora más la carga de combustible que el cambio de piloto. Claro, exactamente. Mirá, la Toyota Highlock está yendo a remolgue el auto de Matías Rossi. Bueno, imaginamos que ya habrá tenido algún inconveniente menor. Pero bueno, lo que decíamos, para la asistencia en pista, contamos con la Toyota Highlock, Toyota es esponsor oficial del equipo que reciba... Este es el castellano, a ver. Sí, exacto. Se tiene que haber golpeado con algún caño de la caula. Sí, sí, sí. Al salir, en este caso, en el auto de Matías Nolesi, que tiene a el máquina Montanari y a Lucas Ferreira como sus pilotos invitados para el máquina, el debut en Turismo Carretera en esta oportunidad. Bueno, hay que ser prolijo y preciso. No caerse, no golpearse. Bueno, ahí está. Vemos en reiteración, paraba el auto de Nolesi. Ahí está el cambio de piloto. Mientras tanto, Nano Escalada me llama de boxeo. Dale, Nano. Bueno, miren la posición que tienen los invitados de Guillermo Telli, ¿no? Abajo Pedro Gentile, arriba Diego Ciantini y Guille arriba del auto. Primero con Pedrito, esperando para volver a subirte arriba de un Turismo Carretera. Bueno, ya estuvieron girando, pero contámelas cómo se preparan, tanto vos como Diego y obviamente Guille. La verdad es como volver a lo que uno quiere, ¿no? Es muy lindo. Más al lado de Guille, mi ídolo. Y Diego tuvo también la oportunidad de girar, así que disfrutándolo con mucha concentración y responsabilidad. Bueno, ahí estaba Pedrito Gentile, Diego, a cumplir el sueño este fin de semana, nada más y nada menos, con Nortelli y con Gentile. Sí, bueno, feliz de estar esta fecha. Agradecido a Guillermo, al JP, al todo el grupo de sponsors. Así que bueno, esperemos hacer una buena tarea. Todavía no tuve contacto con el auto, así que bueno, vamos a ver cómo nos encontramos y poder estar a la altura de la situación. ¿Ansioso, nervioso o qué? No, ansioso. Obviamente cargo con una gran responsabilidad. Pero bueno, creo que estamos en un buen equipo, donde las cosas pueden salir muy bien. Podemos planear una buena estrategia y así planear la carrera. ¿Vas a soltar el paracaídas o no? ¿Vas a soltar el paracaídas que tenés ahí atrás? No, no, pasa que no llego, entonces necesito un poco más de suplemento. Ahí está. Bueno, chicos, sí, decime, Sergio. ¿Se equivocaron antes al salir? Sí. ¿Lo confirmamos esto, no? ¿Se equivocaron de grupo? Reciente lo preguntaba, se confundieron de grupo y ahora va a salir Guillermo. Sí, se equivocaron de grupo, Guillermo salió en un grupo que no tenía que salir y bueno, ahora va así a su grupo. La ansiedad es mucha, Sergio. La ansiedad es mucha. Tenían ganas de salir y bueno, salió, sí, decime, Marcelo. Pero pregúntale a Diego Ciantini si en algún momento de la carrera justo viaja adelante un Chevrolet que lleva el número 19, que es el de Fontana, pero maneja un tal José Ciantini. ¿Qué va a hacer Diego en ese caso? Ante última vuelta, horquilla, están entrando a la recta principal y está tu viejo adelante. Y define la carrera, ¿quién gana? Yo. Por afuera, por el pato, por donde sea, pero yo. Ahí tenés la respuesta, Marcelo. Está todo. Ciantile, ¿quién gana? No, debemos que ganar nosotros. Ahí está, Chevrolet, dice Ciantile. La fe del JP Carrera, Orteli, Ciantini Chico y Pedrito Ciantile, la formación que acompañará al heptacampeón del TC. Este es el auto de Rossi. El de Rossi y la llegada del auto de Bonelli, mirá vos, el de Nico Bonelli, una situación que puede darse. Tiene prioridad el que inicia la maniobra de salida respecto a la que llega. Exactamente. Cada vez que hay una carrera de tanta estrategia, a medida que se repite en el tiempo, la estrategia se va optimizando y converge en la misma estrategia. Todos van aprendiendo. Claro, exacto. La diferencia con el año pasado es fundamental, que es que se puede ingresar para hacer este trabajo en boxes cuando la carrera está neutralizada. Algo que el año pasado no se podía. Y eso cambia radicalmente toda la estrategia. El año pasado hubo nueve neutralizaciones. No hacen falta nueve detenciones, pero podemos llegar a tener paradas masivas de autos en boxes si, cuando está terminando la autonomía de todos los autos, se neutraliza la carrera y tenés permitido justamente hacer el ingreso. Así que ahí se puede hacer un cambio fundamental en la estrategia pensando en los mil kilómetros de este año.